Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todos los desafíos de la semana número 2 De la temporada número 3 Gente, son 7 desafíos y en este vídeo os voy a enseñar cómo completar cada uno de ellos de la forma más fácil posible Así que chicos, no me lío más y vamos a ello Para el primer desafío chicos, tenemos que usar diferentes tirolinas en la autoridad En total chicos, tenemos que usar 8 tirolinas y es el número total de tirolinas que se encuentran en la autoridad O sea, tenemos que caer, podemos caer, yo lo que, bueno, lo que recomiendo realmente chicos, que me estoy liando demasiado Es que caigamos en una esquina, te tenemos por ejemplo aquí en la tirolina incluso Y luego, por ejemplo, pues hacemos esto y si somos listos, no como yo, que yo soy tonto Nos enganchamos a la otra tirolina, vale Vale, como podéis ver Aquí se suele encontrar armas, vale gente En esta zona de aquí se suele encontrar armas O sea, que cuando caigáis en una esquina de la autoridad Encontraréis armas, si no, pues aquí encontraréis cofres, etcétera, vale Porque gente, ya sabéis que la autoridad, ese es el centro del mapa Es la zona más conflictiva de, yo creo que, todo el mapa Y más, con un desafío justamente aquí, yo creo que va a ser la zona más conflictiva de todo Así que chicos, lo que recomiendo es que caigáis en una esquina y conseguís el arma, vale gente Y luego, pues lo único que tenéis que hacer es recorrer de esquina a esquina Teniendo cuidado que no os maten, obviamente Si os matan, pues nada, tenéis que entrar en otra partida Y a las tirolinas que os falten, vale Porque no podéis repetir tirolina Aquí tenemos otra tirolina Y aquí encontramos otra más, vale gente O sea, no hay más Hacer esto por toda la zona de la autoridad En el siguiente desafío tenemos que dirigirnos a setor sagrado Para registrar cofres o cajas de munición Los cofres de 6 que se encuentran encima de todas las casas, gente En todas las casas hay cofres Ahí también hay otro cofre más Aquí realmente también habría un cofre Podemos tener un cofre Y también encontramos por aquí cajas de munición, vale chicos Lo que más difícil os puede costar es encontrar las cajas de munición Ya que son más de la torre, pero por ejemplo aquí tenemos una Aquí también deberíamos tener alguna más Está aquí Por ahí no hay Incluso dentro de los baños también suele haber cajas de munición Debajo de la escalera también suele haber, como podéis ver Otra más Y realmente este desafío sería bastante fácil también de completar, vale Ya que cajas de munición, si os faltan cofres Cajas de munición también suele haber mucho Mira, aquí tenemos otro cofre más, vale Y aquí también creo que hay una caseta de perro con cofres Y arriba de la casa y todos sitios Entre cajas de munición y cofres Vais a completar el desafío realmente rápido, vale No es que es lo mismo que cuando había que registrar solamente cofres, vale Gente, o solamente cajas de munición Que ahí sí que cuesta más el desafío En total son siete cofres o cajas de munición Y realmente se hacía rápido Vamos con el siguiente desafío Para el siguiente desafío nos tenemos que dirigir A lo que vienen siendo los restos del yate Y buscar flotadores de de azul, gente Eh, tuvimos que activar lo que viene siendo los desafíos Pero sé dónde se encuentran Y el primero de ellos se encuentra justamente aquí En esta ubicación Tenemos que buscar en total tres Pero realmente en el yate hay cinco, vale, gente Ahí tenemos el primerito, chicos Tenemos material que nos hace falta material para después Entramos por esta puerta de aquí Y aquí, gente Encontraremos el siguiente Justamente aquí, vale Justamente aquí encontraremos el siguiente flotador Que se encuentra en esta zona de aquí Ahora nos tenemos que salir fuera, vale Ahora, chicos Salimos por donde hemos enterado la primera vez Subimos Subimos Realmente tenemos que subir hasta arriba del todo, vale Subimos por aquí Entramos por aquí Y nos dirigimos justamente aquí dentro Y aquí tendremos lo que viene siendo el último de los flotadores, vale Gente Justamente se encuentra aquí Y ahora, chicos Os voy a enseñar los dos extra que hay Por si en caso os interesa ir más a por otro flotador que este Uno lo encontramos aquí, vale, gente Justamente aquí Guiaros por la furgoneta de reinicio Que se encuentra justamente aquí Y el último se encuentra al final De lo que viene siendo el yate, vale Entramos por aquí Entramos dentro de esta caseta Y se encontrará justamente aquí lo que viene siendo el flotador, vale Y se encontraría el último Vamos con el siguiente desafío Por cierto, chicos Se me ha olvidado deciros la ubicación Que uno de ellos se encuentra aquí Que está justamente aquí la máquina de reinicio La furgoneta de reinicio Y se encontraría aquí el flotador Y el último se encuentra aquí, vale Esto sería toda la ubicación de todos los flotadores del yate, vale, gente Vamos ahora sí con el siguiente desafío Para el siguiente desafío, chicos Nos tenemos que dirigir justamente a parque placentero Porque tenemos que marcar un gol en la portería Un gol Un gol Ya sabéis Caís aquí en el centro justo Y hacemos esto Y ya veremos completado lo que viene siendo el desafío No es nada complicado Si por acaso estáis en escuas o en dúo Y lo completa vuestro amigo Pensad que aparece después el balón, vale Para que podáis completar cada uno lo que viene siendo este desafío Es súper, súper fácil y súper rápido Vamos con el siguiente Para el siguiente desafío, chicos Tenemos que dirigirnos a albercas A dormecides y hacer eliminaciones Tenemos que eliminar a tres personas allí O sea, realmente el desafío No tiene más misterio que ese Que hacer eliminaciones allí Así que, chicos Continuamos con los desafíos Para el siguiente desafío, chicos Tenemos que dirigirnos a las portillas Que se encuentran justamente en esta ubicación del mapa, vale Justamente aquí Y aceptar disparos a la cabeza A los secuaces Tenemos que hacer en total 20 disparos a la cabeza a los secuaces Yo para ello, chicos Recomiendo que caigáis en un sitio O que conseguáis básicamente Una arma gris Que a ver si encontramos alguna arma gris Porque las armas grises Son lo que menos daño le hace a la cabeza Y esto, ¿cuánto cero? Uno Dos Y cuatro también, eh Cuatro tiros a la cabeza Le hemos podido dar con enorme gris Ahí va Me acaba de reventar Todavía el tiburón, eh De allí hay otro secuace Desde lejos incluso Hacemos menos daño Me va a venir el tiburón Dos Y cuatro Ah, me daba también para dar el cuatro Y me ha matado el tiburón Y como estoy en partida normal Pues la historia es magistral Y para el último desafío, chicos Tenemos que dirigirnos justamente al huerto Ya que el desafío trata de reúne O consume Objetos para buscar En el huerto El huerto es esta zona del mapa De hecho, he visto ya desafíos Anteriormente en esta zona de aquí ¿Vale? Y los objetos O bien Para buscar Los objetos para reunir O para buscar Serían lo que viene siendo Estos repollos ¿Vale? Gente Que lo podemos consumir O podemos reunir ¿Vale? Lo consumimos Ya que he consumido uno Lo podemos reunir Que esto es una función nueva Que tiene actualmente Fortnite En esta temporada Y también podemos reunir Lo que viene siendo Las manzanas Que se encuentran aquí ¿Vale? También consumir Y reunir Gente Como podéis ver La consumimos O la reunimos Y así se completa Lo que viene siendo El desvío Realmente bastante fácil Y tal Gente Hasta aquí llega La guía De la semana Número 2 Espero que os haya servido Básicamente esta guía Que os haya ayudado A completar Todos los desafíos Lo más rápido Y fácil posible Si es así Recordad reventar Ese botón de like Suscribirlo Que no lo hacéis Y ya sabéis gente Usad el código Sin sangre En la tienda De los objetos de Fortnite Que ayudáis Y apoyáis Muchísimo Muchísimo Al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós